Hola, 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 buenas noches a toda la gente bonita de San José de Lourdes, la calle de Revos Trujillo, los famosos de Rivas, Tobitos, en el escenario quiero presentar a la agrupación más completita de este Lourdes, todos los chicos, las voces extraordinarias, la calle de Revos Trujillo, la calle de Revos Trujillo, la calle de Revos Trujillo, buenas noches, ¿cómo está la gente de Nuevo Trujillo? levante la mano, ¿dónde está la gente más alegre de Nuevo Trujillo? levante la mano, ¿dónde están los fanáticos del tren? quiero ver los fanáticos del tren, levante la mano, levante la mano, la mano hacia arriba, la mano hacia arriba, las manos arriba, todos, 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 malito, mal arriba, más arriba, mal arriba, lo que sale de parte al fondo, queremos que avance un poquito más adelante muchachos, buenos noches, buenos noches, bienvenidos, José Neira, Carrillo Neira, chasqueiro, producciones, la bienvenida a todos, a este bonito espectáculo, este tremendo show gigante, con cariño, buenas noches a mi gente, con tu vecino sensual, para toda la gente de Nuevo Trujillo, San José de Lourdes, Fragaje, un chico de tus recuerdos, el corazón está en la banda, por lo frenter en el ciudad, sube, 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 una mano, table a todos, salen las de arriba, la gente más alegre, ¿Dónde está? La gente más finera ¿Dónde está? La gente más anegre ¿Dónde está? La gente divertida ¿Dónde está? Baila, baila, baila Luzano se goza, y con tu besito el samba goza ¡Sasquero! ¡Bruzones! ¡Una doncha y mi gente! Me hiciste tu pasaje Dígame, me voy a olvidar Pero ese amor me ha pagado por un mar De tu verdad me no estoy me ha pagado se me ha olvidado que en mi sueño te sufrí Buenas noches Branaque, el chico de tus recuerdos Si tú sabes mi amor Estás seguro Dale, dale La gente me ¡Oh, Río! No puedo más contener mi sufrimiento En el cielo que poco el fuego me estoy poniendo A veces pienso que soy el estilo de miión Si es mi destino así que no puedo hacer ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me voy a olvidar la forma De tu verdad que estoy te levantando Si me ha olvidado que me hiciste te sofrir Las manos arriba toditos, con las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Salud, salud ¿Qué pasó mi hermano? No me voló, me causó tu hermano Las manos arriba toditos, con las palmas arriba, eso Pelenos arriba, eso Poteas arriba, eso Arriba todo el mundo, eso sí Baila, 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 eso es goza, goza, y que tú decir con esa otra cosa Se os queda producciones Una vueltecita sensual Una vueltecita sensual Una vueltecita sensual Y una vueltecita sensual Nos cantamos Javita Dice Para la gente de El Centro Colomado ¡Vamos Javito Díaz! ¡Vamos Javito Díaz! ¡Vamos Javito Díaz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!